Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio de Canal 22, Cristal Contra Concreto. Soy Pedro Kominik, su servidor, y en este espacio vamos a estarles trayendo preguntas que les inquieten, que les sorprendan y ojalá les inciten a más preguntas. El día de hoy quisiéramos preguntarnos, ¿qué se espera de un hombre hoy? Esto le interesa. Quédese aquí a Cristal Contra Concreto. Y entonces la pregunta sería, en el actual clima social y con los movimientos masivos que estamos presenciando en los espacios públicos, ¿cuáles son las conductas deseables en un hombre hoy, Francisco? Me hiciste recordar con esa pregunta a Miguel Ángel, que le hicieron la siguiente pregunta, ¿cómo le haces para sacar esas figuras tan perfectas? Dice, pues lo único que hago es que le voy quitando lo que le sobra a la piedra y de ahí sale eso. Y a mí me parece que a los hombres nos han dicho, desde hace miles de años, que debemos ser de determinada manera, de determinada forma. Estas cuestiones determinadas cambian en el espacio y en el tiempo. Pero nos lo hemos creído, una gran cantidad de hombres. Y entonces vamos siguiendo las instrucciones que nos dieron, quién sabe quién y quién sabe cuándo y también... Bueno, el quién sabe por qué, no tanto. Eso tenemos algunas sospechas. Sí, pero entonces lo que valdría la pena, nada más que no es tan sencillo, es echarnos un clavado a nuestras entrañas, sondear por ellas y ver verdaderamente qué me sobra y qué me falta para tratar de ser un ser humano, simple y sencillamente. Entonces podríamos empezar por pensar que una de las complicaciones al intentar definir las masculinidades o la masculinidad, es justamente esta idea de querer homologar que todos los hombres quepamos en una misma estructura de conductas, siendo que todos somos diferentes. Sí, me gustó cuando dijiste masculinidades, porque pues sí son una gran cantidad de masculinidades. Dicen que esa frase de que todos los hombres son iguales, lo dijo una mujer china en una manifestación gigantesca, cuando se le perdió su esposo, lo buscó y dijo, todos los hombres son iguales. Pero yo creo que no todos los hombres son iguales y creo que el mismo hombre no es igual hoy que mañana. Claro, porque además habría que pensar que no es lo mismo la equidad en oportunidades, en derechos, en términos de raza, de orientaciones, que hablar de eso, de igualar, de sistematizar una plantilla de lo que sería ser un hombre. Porque finalmente queremos invitar justo a nuestra audiencia de este programa Cristal Contra Concreto, a que en esta serie les vamos a estar pues lanzando pequeños buscapies, ¿no, mi querido Francisco? De algunas cosas que tenemos aprendidas por tradición, algunas simplemente creo yo que a veces estamos los hombres en piloto automático, las personas en piloto automático, ni siquiera es una cosa necesariamente aprendida de la familia, sino del contexto y a veces nada más como el Borras replicamos conductas sin reflexionarlas antes. Y ojalá las reflexiones que les demos en este espacio, con distintos especialistas como tú, que nos estarán acompañando, pues les lleven a preguntarse cosas. Sí, yo me atrevería a decir, y bueno, pues me arriesgo a, que no nos crean, que duden de lo que estamos diciendo, que busquen en otras fuentes, que escuchen. ¿Por qué es fácil oír cuando suena el trueno, cuando pasa la sirena o cuando tocan el claxon? Pero escuchar es otro rollo, escuchar implica poner atención a lo que está diciendo la otra persona. Entonces yo diría, no nos crean, busquen por ahí y saquen sus propias conclusiones. Me sumo a lo que dice nuestro invitado, a quien tengo que presentarles por supuesto, porque además efectivamente no nos crean, por favor, ahí en casa. Nos acompaña el doctor Francisco Delfín, quien es médico cirujano por la UNAM, doctorando en sexualidad humana por la Universidad Nexum y la Asociación Mexicana de Salud Sexual, AMASAC. Es sexólogo educador por el Instituto Mexicano de Sexología, es miembro de la International Society of Sexual Medicine y de la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Es coordinador de la Comisión de Ética Profesional de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, entre muchas cosas, autor de libros, etc. Gracias por acompañarnos. Gracias. Faltó en mi ridículum decir yo creo que lo más importante. Nací en un pueblo chiquitico de Veracruz, a orillas del río Papaloapan, soy hijo de campesinos y eso siempre lo quiero destacar. Y eso importa, porque además la gente ve, güero y de ojo, claro, te lo digo por experiencia. Y bueno, es una parte del privilegio, pero hay muchas cosas, otras cosas que nos atraviesan, ¿no, mi querido Francisco? Y en Veracruz, pues tengo que presumir que yo tengo las tres raíces, la raíz autóctona, la raíz afroamericana y la raíz europea. Tenemos un gran ejemplar de lo que es una persona de México aquí con nosotros en Cristal Contra Concreto. Y entonces quisiera empezar ya por entrar al, dijera mi mamá, al mollo collo del asunto. ¿Por qué, mi querido Francisco, cuando se empieza a discutir de otras masculinidades? Pensando que tuviéramos claro cuál es esa primera masculinidad tradicional, ya desde ahí hay un tema. ¿Pero por qué nos sentimos ofendidos y sentimos que se nos pide dejar de ser hombres? A mí me parece que tiene que ver con eso que una gran cantidad de mujeres desde hace un tiempo como evidenciaron que tenemos privilegios. Nada más que cuando tenemos privilegios, pues no los notamos. Alguien decía, si el mundo fuera azul, no notaríamos los tonos de los azules. Entonces, todo es tranquilo. Cuando nos piden, sugieren o por ahí nos aconsejan que dejemos esos privilegios, pues resulta prácticamente inaceptable. Entonces, yo estoy bien aquí, no estoy mal. Me comprometo a seguirles tratando bien, pero desde una perspectiva de altura donde domino a los demás. Me cuesta mucho trabajo comportarme como un ser humano que es igual al resto de la gente. Igual relativamente. Sí. Horizontal. Horizontal. Eso sería la gran bronca, yo creo. ¿En qué consiste este privilegio que se discute también tanto en redes sociales por distintos grupos? Generalmente gente que vive en la opresión por estos sistemas tradicionales. Entonces, el ápice del privilegio, el hombre blanco heterosexual, ¿no? ¿En qué consisten esos privilegios que conlleva tácitamente nuestra cultura de manera sistémica? Yo creo que mucho tiene que ver, y ni modo, como dijo María Eugenia Llamas, alias Latusita. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Yo creo que mucho tiene que ver con las religiones. Las deidades más importantes de los diversos panteones o mitologías, si quieren llamarles así, son masculinas. Son masculinas. En los pueblos dicen Dios y hombre. Entonces, todo se puede lograr si hay un gran hombre ahí. Entonces, ya desde ahí me siento poderoso, me siento el más importante. ¿Homologado a Dios? Sí, un Dios que capaz que lo hemos creado nosotros. Bueno, ve tú a saber. Esos ya son otros berenjenales, pero claro, ahí está esta primera semilla de un privilegio. De entrada estás por encima del resto de los seres humanos. Por supuesto. Siendo hombre. Ajá. Y entonces me veo condescendiente cuando les hablo, cuando me dirijo. Pero yo soy alguien que merece muchas cosas. Antes se definía la familia mexicana, decía Leñe, era un gran investigador de los sesentas. La familia mexicana está compuesta por una madre, un montón de hijos y un padre ausente. ¡Qué horror! Sí, pero ese padre ausente, de todas maneras, influía de manera fundamental en lo que era esa familia. Claro. Porque tenía un gran poder, aunque no estaba de cuerpo presente. Claro. Pero se imponía y daba. Daba instrucciones, a veces directamente, pero con gran frecuencia tácita. Y nos han dicho que los hombres tienen tales y tales y tales características y las creemos. Una de las que me parece más importante es la que se considera que los hombres somos sexpertos. ¡Ah! Pero la pregunta es, ¿quién nos enseñó las cuestiones de la sexualidad y el erotismo? ¡Híjole! Y sobre todo si las que ejercemos son también las que las otras poblaciones viven de una manera sana y no violenta. ¿No? Esos mandatos de masculinidad, aparte de las religiones, ¿dónde más surgen? Yo creo que surgen en primera instancia en la familia, en la familia pequeña. Yo siempre he dicho que, a diferencia de otros animales, porque bueno, no todos los animales son humanos, pero todos los humanos somos animales. Hay algunos animales que poco después de nacer ya están listos para correr, para alejarse de los depredadores. Pero los seres humanos requerimos forzosamente de alguien que nos cuide, que nos atienda. Por eso yo digo que a los seres humanos nos crían y nos crean. Nos crían porque nos cuidan, nos alimentan, nos nutren, nos cobijan, nos protegen y nos crean porque nos enseñan qué debemos hacer, qué debemos decir, cómo debemos comportarnos y qué debemos creer. ¿Sí? No es algo que sea innato, es decir, no nacemos con ello. No nacemos con esta estructura de idea de privilegio o de estar fuera de él. Claro, y una de las cuestiones que relatan es que somos superiores, cuando menos a una, iba a decir mitad, pero no a una parte que es mayor en número que el de los hombres, las mujeres. Pero al principio dijiste algo que me pareció fundamental, no lo dijiste como tal, pero lo insinuaste casualmente, la interseccionalidad. Porque es distinto, cuando dices el hombre de piel blanca, de ojo claro, a hombres de otro color y todas las secciones que le queramos agregar, la... Orientación, la clase, la... Poder adquisitivo, educación y todas estas cuestiones. Y no se diga más, pero por eso, antes de irnos a un corte y regresar, tengo una pregunta que les quiero dejar también a nuestra audiencia y a ti, para responderlo, ahorita regresando. Virginia Woolf habla de la existencia de hombres, cuya única personalidad es no ser mujeres. ¿Qué hay detrás de esta afirmación? Regresen a Cristal Contra Concreto y Francisco nos dará sus puntos de vista al respecto. Regresen a Cristal Contra Concreto y Francisco. Seguimos con el doctor Francisco Delfín, médico y sexólogo, aquí en Cristal Contra Concreto. Mi hermano Francisco, ¿por qué la construcción de la identidad masculina se entiende como denigrante lo femenino? Sí, eso es algo que llama mucho la atención, pero tiene que ver con estas cosas que nos enseñaron. Lo peor que te puede ocurrir es que te confundan con mujer. Me lo decías ahorita fuera de cuadro, ¿no? Sí. ¿Tú por qué eres hombre? Bueno, pues dicen en el barrio, pues porque no soy vieja, ¿no? Pero no está diciendo que es... Exacto. Recuerdo que decían que el viejo maestro de filosofía, sus clases se llenaban porque era muy sabio. Y en una ocasión estaba escribiendo en el pizarrón y todo mundo concentrado y él escribiendo su oración y se oyó atrás una voz lastimera que decía, me siento muy mal, no sé quién soy. Y él terminó de escribir, se volteó el viejo maestro y dijo, ¿quién preguntó eso? Y es una belleza, ¿no? Es una belleza. Porque el que va a contestar, yo, entonces ya se va a poder encontrar. Pero me pregunto si yo como hombre me pongo a ver qué soy. Exacto, empezar por preguntarse, porque de repente vemos ahora en redes sociales las cuentas de estos líderes de ciertas masculinidades, porque hay de todas, ¿no? Pero que se definen por qué les gustan los coches, por qué les gustan las mujeres, por qué les gusta el fútbol. O sea, por una serie de gustos en vez de hablar de una cuestión existencial, como bien dices tú, de quién soy. No a qué les tengo afecto, por qué tengo predilección, sino qué soy yo, ¿no? ¿Dónde aparece actualmente, Francisco, sobre todo por lo masificado de las redes sociales, estos nuevos mitos de los machos alfa y los autonombrados hombres de alto valor? ¿Hay personas de más valor que otras? Pues, en teoría deberíamos de ser todas las personas iguales en cuanto al respeto, ¿no? En cuanto al trato, porque todas las personas vamos a ser diferentes, insisto. Alguien decía, ¿te acuerdas, filósofos griegos? Nadie se baña en el mismo río dos veces. Pero yo también diría que si me meto a ese río hoy, mañana no soy el mismo. Es decir, estamos cambiando, estamos modificándonos. Nos han dado eso que elegantemente le llaman estereotipos. Y entonces el hombre debe de tener tales y cuales características. Y son inalcanzables los estereotipos. Pero sirven muy bien para las grandes empresas. Porque sé tan natural como tú quieras y entonces usa esto, compra esto y hazte de pendiente. Pero sin embargo, jamás vas a llegar a eso. Pero vas a estar en la lucha constante, aspiracionista de llegar a algo que no se va a poder. Insatisfecho consigo mismo. Y entonces, si empiezas a renunciar a eso y dices, bueno, ¿cómo me gustaría ser? ¿Qué me gustaría? Y me quedo con esta frase de ser. Porque me iba a meter a la de tener. Y Eric Fromm tiene su libro, Tener o Ser. Entonces, si tengo tal cosa, como decías, si tengo calcarro, si tengo tales zapatos, entonces aparento esto. Pero si soy, ¿qué soy? ¿Cómo me siento? ¿Con quién interactúo? ¿Soy capaz de escucharte? ¿Soy capaz de disentir y decirte no estoy de acuerdo? Sin violentarme, porque podemos discutir, podemos pelear lealmente. Y se habla de estas masculinidades como si se hablara de actos de fe, ¿no? ¿Por qué hay tantos hombres jóvenes que están siendo más líderes? Porque tienen miles de millones de followers, cientos de miles de followers, o a veces millones de followers en redes sociales. Pero son hombres jóvenes discutiendo estas masculinidades añejas. ¿Por qué se dará este fenómeno en esta nueva generación? Yo creo que es otra vez el aspiracionismo. Me van a decir cómo tengo que ser, qué características debo de reunir para ser aceptado por este grupo. La aceptación es fundamental. Claro. Ahora te quiero hacer la pregunta de los 64 mil. Porque de alguna manera esto desbanca, esta idea de los hombres de alto valor, que muchas veces están más asociados a compra, consume, en vez de a que tú seas. ¿Y dónde está tu plenitud como individuo, como hombre? Que finalmente lo que te define son tus valores, no tus compras, ¿no? Pero hay una cita que te quiero leer de Marilyn Fry, a quien sé que conoces bien, que me parece provocadora. Voy a tomar un poquito de tiempo, acompáñenme por favor en casa. Y la cito. Decir que un hombre es heterosexual implica solamente que él tiene relaciones sexuales exclusivamente con mujeres. Todo o casi todo lo que es propio del amor, la mayoría de los hombres hetero lo reservan exclusivamente para otros hombres. Es decir, las personas que ellos admiran, respetan, adoran y veneran, que honran. Quienes ellos mismos imitan, idolatran y con quienes cultivan vínculos más profundos. Aquellos cuyo respeto, admiración, reconocimiento, honra y reverencia ellos desean. Estos son, en su mayoría, otros hombres. Entonces, ¿podríamos decir que entonces esta cultura heterosexual masculina es principalmente homoafectiva? Pues tal como lo describe ella y como si revisamos y nos echamos el clavado, va a resultar que sí. Ok. Javier Lizarraga Cruchaga, que murió el 12 de julio, iba en ese mismo sendero, ¿no? Iba por ese mismo camino. Por cierto, en un espléndido libro que le publicaron, la tercera edición, la Fundación Caballero Águila, que se llama Las Brujas Son Mujeres. Que se acaba de presentar. Sí, lo acabamos de presentar. Ahí Javier, bueno, iba yo a decir que, evocando a Carl Jung, que le sale en ánima y el ánimos, pero como él no se le daba el psicoanálisis, preferí decir que sale el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y su parte femenina se vierte y habla sobre las brujas, esas mujeres sabias, y sobre los brujos que dice que no existen, que son magos, hechiceros, chamanes, médicos o psicoanalistas, pero que no existen. Y entonces empieza a sacar muchas de estas cuestiones que nos vamos inventando los hombres, ¿no? Las mujeres son más terráqueas, más rupestres, pero se comunican con la naturaleza, y los hombres como inventando cosas, como tratando de inventarnos, y no vamos a llegar a algo que nos satisfaga. Yo creo que es una bronca. Cuesta mucho trabajo ser un hombre como los que prescriben por ahí. Tengo que caminar como si trajera dos sandías a los lados, todo quieto, voltear así, como robot, o como cuando tengo vértigo, y bailar así, todo de esta manera, mirar a las mujeres así, de arriba a abajo, y hablar como un hombre, rogando que no, se me salga un gallo, porque entonces se va a dudar de mí. Este famoso paradigma del feo fuerte y formal. Pues nadie quiere ser feo en la realidad, ¿eh? Y formales muy pocos. En el espacio privado difícilmente somos formales, ¿no? Sí, por supuesto. Que ese es el grueso de nuestro tiempo de existencia. Sí, si el hombre se sintiera hombre verdaderamente, se sintiera ser humano, no se preocuparía por cómo caminar, por cómo hablar, simple y sencillamente sería. Pero cansa mucho tratar de ser hombre. Para mí la masculinidad se sustenta en unas grandes inseguridades. La mujer está totalmente segura de que ese hijo es de ella. Claro. Y el joven dijo, maestro, ¿cómo puedo distinguir entre fe y ciencia? Le dijo, mire amigo, dígame qué es la fe, puedes creer, y la ciencia, comprobar, claro. Así cuando usted dice, esa mujer es mi madre, eso es ciencia. Y cuando usted dice, ese hombre es mi padre, eso es fe. Y entonces, de ahí están las inseguridades. Claro, entonces la masculinidad frágil se finca desde esa duda. Pues a mí me parece. ¿No? Esta duda muy judio-cristiana, ¿no? Hijo de mi hija, mi nieto. Hijo de mi hijo, quién sabe. Sí, y en cambio en esos pueblos primitivos que había por el África o por acá, por las Américas, los niños no eran hijos de esta pareja, eran hijos del pueblo, eran hijos de la comunidad. ¡Wow! Todos son nuestros hijos, todas son nuestras hijas. Todos son hombres, todos son productivos, todos son si se requiere guerreros para defendernos, todos son también quienes cuidan de otros niños, si el pueblo lo requiere. Claro, sí, estamos ahí para servir al pueblo, a la comunidad. Porque además complementa Marilyn Fry diciendo que esta idea tradicional de hombre, en sus relaciones con mujeres, lo que es visto como respeto realmente es cortesía, generosidad o paternalismo. Lo que es visto como honra realmente es colocar a la mujer en una especie de campana de cristal. De las mujeres lo que ellos quieren y lo que vemos en estas cuentas de opinadores de redes sociales, lo que piden de las mujeres es devoción, servidumbre y sexo. Sí, ¿cuántas veces no se hablaba de la hija que se lanzó a ejercer su sexualidad y que deshizo la honra de la familia? ¿A quién diablo se le ocurre poner la honra de la familia entre las piernas de la hija? De nadie. Sí, la honra tiene que ver con otras cuestiones. Antes se hablaba de palabra de hombre, ¿no? Es decir, como palabra que se tiene que cumplir. ¿Qué tanto eso sigue existiendo? Simple y sencillamente puedo decirte, hagamos este trato, lo voy a cumplir, me comprometo y listo. Hacer acuerdos consensuados entre personas. Acuerdos consensuados, una palabra que me gusta. Cuando las parejas heterosexuales tenían broncas, entonces yo le decía, pues miren, pueden negociar. Y decía ella, pero negociar suena muy feo. Y entonces recordé a Alex y Helmo, un gran conocedor del lenguaje, que decía que acuerdos se relaciona con acorde. Y la música es rica, es rítmica, porque fluye y es armónica. Pero acorde también se relaciona con cordis, que en latín quiere decir corazón. Y entonces cuando acordamos, actuamos de corazón a corazón. Ah, vas a tener que volver, porque es apenas el inicio de Cristal Contra Concreto. Quisiera preguntarte yo, yo Pedro Kominic, mi querido Francisco, ¿qué caminos puedo emprender yo para descubrir quién soy yo como hombre? Más allá de lo que me criaron o me contextuaron a pensar. Una, yo creo que sería interesante quedarnos solos de vez en cuando, conmigo mismo. No temer al silencio, la obscuridad ayuda mucho. Y tratar de averiguar cosas que se han dicho que a los hombres no se nos da. ¿Qué siento? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Se dice por ahí que somos analfabetas de los sentimientos y que las mujeres los manejan más, porque también nos coartaron, nos educaron. Y alguien decía que educar viene de educare, meter en un ducto, hacerte de determinada manera. Y entonces me van cortando todas las cuestiones con las que me puedo expresar. Pero si me atrevo a decir, a ver, ¿qué siento, qué me gusta, qué no me gusta? Verdaderamente, más allá de las voces que me dicen que me tengo que ir por este camino. ¿Por dónde quisiera ir a arriesgarme a que esté en contra de lo establecido? Pero se necesita mucho valor. Se dice que los hombres somos valientes, pero ¿será? ¿Será que no somos? Yo creo que los hombres con gran frecuencia tenemos miedo, tenemos necesidad de que nos cobije nuestra pareja. Si hablamos de heterosexuales, una mujer, o si hablamos de gente homosexual, pues otro compañero. Pero que la pareja nos contenga, nos rodee, nos cuide, nos protege. No dejamos de ser hombres, por el contrario. Yo creo que nos volvemos más hombres porque estamos reconociendo nuestras limitaciones. Y reconociendo quiénes somos al sentir emoción por los estímulos del entorno y por nuestra propia circunstancia interna de pensamiento y de estructura. Francisco, qué placer tenerte aquí. Quisiera yo cerrar porque el tiempo es brutal. Por eso tienen que regresar. Acompañamos aquí a Cristal Contra Concreto. Porque lo que es definitivamente cierto es que la masculinidad actual es un tema al que apenas le estamos rascando la superficie. Y hay mucho que hablar al respecto. Y nos llevan ventaja en otras conversaciones. Totalmente. Muchísimas gracias, Francisco Delfín, por estar con nosotros. Yo soy Pedro Cominic. Esto es Cristal Contra Concreto. Como dice nuestro invitado, no nos crean, pero regresen para que los dejemos con más preguntas la próxima semana en esta emisión de Canal 22. Me dejaste ya seis, diez veces. No puede ser. Y según yo hago mi tarea, Francisco. Pues, este, se nota. Ay, no sé. No sé. No, no, gracias. Tus citas, estudiaste y la manera como te expresas, pues mis respetos. No, no, no. Ya nada más quería decir, pues sí, como dijo Pedro. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.